Anoche tuvimos una reunión en la parroquia, en la iglesia de Quequén, con muchos vecinos. Bueno, en principio hubo hechos, sí, yo te diría de adictivos, incluso en la misma parroquia. Así que concurrimos nosotros por parte del municipio con el delegado de Quequén. Después llegó policía también. Y bueno, policía se comprometió a hacer más patrullas en la zona. En el caso mío, yo tengo vehículos en la zona desde Bahía Los Vientos hasta la plaza 3 de Agosto. Ese circuito ahora lo voy a ampliar hasta toda el área detrás del Banco Provincia, de la parroquia, 507, toda esa zona. Policía también, ya te digo, amplió el patrullaje por esa zona. Y por parte del delegado se comprometió a hablar a la usina para iluminar más todas esas áreas, sobre todo la plaza que está frente a la iglesia. Es un sector donde en verano suelen producirse, por lo menos en los anteriores, bastantes robos. Sí, es así como vos decís. Así que ahora contando también, el policía tiene la facilidad que tiene más efectivo por el tema del operativo Sol. Bueno, se comprometieron también a ampliar la seguridad en esa zona. Así que ahora contando también, el policía tiene más efectivo por el tema del operativo Sol. Así que ahora contando también, el policía tiene más efectivo por el tema del operativo Sol. No, no, no.